Pude conocer seres humanos realmente increíbles Edith Márquez, su terrible experiencia con Bobo Producciones La actriz Edith Márquez, quien ya rompió relaciones con la empresa Bobo Producciones Empresa dirigida por Ari Borovoy y su hermano Jack Borovoy Externó su sentir sobre el asunto en una reciente entrevista Vale la pena recordar que la empresaria de Ari Borovoy Recibió una demanda en su contra a finales del 2019 Cuando cuatro ex trabajadores demandaron a Bobo Producciones Por despido injustificado y por falta de sueldos por tres meses Pero el asunto no quedó allí Sino que el abogado de los ex trabajadores, Adolfo González Dijo que la empresa no notificó a los trabajadores de su despido Y los mantuvo produciendo contenido durante más de tres meses Es bueno recordar este episodio Pues la cantante en su momento informó que rompió relaciones laborales Contra la empresa de los hermanos Borovoy Y además interpuso una demanda en su contra también La demanda de Edith Márquez solo sumó más conflictos Hacia la empresa dirigida por los hermanos Borovoy Pues también han recibido demandas por parte de artistas como Carla Sousa, Faye, Pandora y Ana Bárbara Sin embargo el asunto aún parece molestarle mucho Ya que ni bien se le preguntó por el conflicto con Bobo Producciones Puso tremenda cara de incomodidad Señalando que la experiencia con la empresa de Borovoy Fue de las peores de su carrera No, de ese tema no te quiero hablar Mara Es lo más desagradable que yo he vivido en mi carrera de artista No obstante aún con la expresión de fastidio en su rostro La artista comentó que al inicio todo fue viento en popa entre ellos Pues incluso destacó las grandes cosas que lograron juntos Sin embargo las cosas posteriormente se le salieron de las manos Sin saber el por qué Hicimos grandes cosas Pero al final yo no sabía por qué estaban actuando de esa manera Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor El equipo de notas exclusivas